Unidos reabre amistad con Venezuela y Cuba. Biden levanta sanciones en ambos países. Empecemos por Cuba. El gobierno de Joe Biden anunció que ampliará los vuelos al país y levantará las restricciones sobre las remesas que los inmigrantes pueden enviar a las personas en la isla. En cuanto a Venezuela, se aliviarán algunas sanciones económicas que habían implementado. Además, permitirán a Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal de Venezuela. El anuncio de Cuba se dio por parte del Departamento de Estado, quien a través de un comunicado dijo que el límite actual de mil dólares por trimestre en las remesas familiares será eliminado. Además, ya se permitirán remesas no familiares. También se permitirán vuelos regulares privados a lugares más allá de La Habana. Por su parte, el anuncio de Venezuela fue brindado por dos altos funcionarios de Estados Unidos, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal. Ellos detallaron que si bien Chevron tendrá la posibilidad de negociar su licencia con petróleos de Venezuela, no podrán perforar ni exportar petróleo de origen venezolano. Ahora bien, si hablamos de los motivos de ambas decisiones, se nota una actitud amigable del gobierno de Joe Biden con ambos países. Con estas acciones buscamos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en casa. Además de estas palabras, el Departamento de Estado mencionó que solicitan que el gobierno de Cuba respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro. Es importante mencionar que las restricciones de las remesas fueron impuestas por Donald Trump. En cuanto a Venezuela, las medidas pueden ser el fruto de las recientes reuniones que tuvo Nicolás Maduro con representantes del presidente Joe Biden. Otro hecho a destacar es que todo esto se da poco después de las exigencias del presidente de México de contar con la representación de esos países en la cumbre de las Américas. Sea esto influyente en las decisiones o no, parece ser que el gobierno de Estados Unidos comienza a ver con ojos más amigables a viejos enemigos. Pero cuentan, ¿tú qué opinas de estas medidas? ¿Crees que...? Mis queridos alumnos digitales, pues ya vieron con quién nos encontramos con Richard Dalier, el mexicano en Bélgica, con quien hemos estado platicando muy a fondo acerca de este liderazgo que asume el presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la cumbre de las Américas y dice, si no van todos los países, no voy yo tampoco. Mi querido Richard, muy buena tarde y gracias por recibirnos acá en Bélgica. Hombre, gracias a ti por estar aquí, profe. Pues no saben todas las cosas que hemos aprendido esta, lo que va de esta semanita aquí con el buen profe enseñándonos la historia de este lugar donde tengo el gusto de vivir desde hace siete años aquí en Bruselas, Bélgica. Y cómo no, pues precisamente esto que es tema al día de hoy, pues cómo se está empezando a caer la cumbre y pues empezamos a darnos cuenta que cuando veíamos a Biden abrazando fantasmas, estaba practicando para esto que se le viene ahora en la cumbre. Sin duda alguna, mi querido Richard, pues la invitación de Estados Unidos se emite para todos aquellos que respetan la democracia y para los países que no respetan la democracia, pues resulta que Estados Unidos no los invita. Y bueno, pues resulta que no se esperaba a Estados Unidos la reacción de diferentes mandatarios de decir, pues sí habrá una representación de nuestra parte, pero no iré yo como mandatario. Y entonces ya los memes empezaron a salir y dicen, Joe Biden, como siempre saben que se le va el rollo, no invitaremos a ningún país que no se cuadre a nuestros intereses. Y el asesor de inmediato, señor, que no respete la democracia. Y en ese contexto, pues ya saben ustedes cómo es la sátira política, ya saben cómo son los memes. Hay un tutero muy famoso, Richard, que se llama David. Y David pone esto en la medida que ya se han dado señales de que muchos mandatarios no irán. Dice David, Sleepy Joe saluda a los invitados a la cumbre de las Américas y empieza a entrenar. ¿Con cuáles invitados? Pues con casi ninguno, mira. Yo creo que se estaba preparando. Ahora entendemos todo, profesor. Las últimas semanas ahí de los viernes belgas que tenemos, pues nos reíamos incluso contigo, pues de este señor Biden. Decíamos, pues ¿a quién saluda? Tendrá poderes supernaturales de ver a individuos que nosotros no somos capaces de poder ver, pero pues mira, parece que predijo su propio futuro. Y pues por andar de autoritarios, por andarle haciendo al Kiko, el del chavo, diciendo yo puedo más, mira mi pelotota, yo tengo un ejército grandote, pues ahora el chavo o los chavos de Latinoamérica, pues se junta, se junta la vecindad, la vecindad latinoamericana, y pues lo dejan así como lo podemos ver en las imágenes, pues dando saludos al aire, mi buen profe. Sin duda alguna, Joe Biden pensó que como en Europa todos los gobiernos están subordinando a esta loca intromisión en contra de Rusia, pues los latinoamericanos harían lo mismo. Y nunca se imaginó que sería el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primero que le pondría pues las cartas sobre la mesa. O invitas a todos, o yo particularmente no voy. Nunca pensó que a esto se le iba a sumar también Xiomara Castro, Nayib Bukele, el mismo presidente Jean Matei de Guatemala, con quien existe gran relación. Igual, pues la otra potencia de Sudamérica, Brasil, también dice yo definitivamente no voy. Y esto hace, Richard, que también 14 países caribeños, que aunque nosotros los vemos pequeñitos porque demográficamente son pequeñitos y sin una especie de un poder político tan relevante, pues para mayorías en esta cumbre de las Américas, que 14 mandatarios te digan, Estados Unidos, no vamos a ir, sí es un verdadero problema. Así que parece ser que AMLO fue esa ficha de dominó que empezó a derrumbar todas y que obliga a que Estados Unidos mande a la Ciudad de México a una delegación especial de alto nivel para que traten de convencer al presidente López Obrador de que sí vaya, porque saben el arrastre que tiene el presidente López Obrador, y que dicen ahora, pues si AMLO no va, nosotros tampoco vamos, y no importa hasta dónde tope, o todos, o ahora sí que literalmente ninguno, Richard. Es correcto, pues ahora sí que espaldazo, me gustaría ver a Loret de Mola, a Denise Dresser, a Lili Telles, pidiendo a ver dónde está el espaldazo, que vean, ahora sí, fuerza del presidente, un grupo latinoamericano que se ve unido. Veíamos hace meses a Nayib Bukele, precisamente también reclamarle al presidente Biden, diciéndole, usted no se meta con nosotros, somos un país independiente, usted dedíquese de lo suyo y déjenos a nosotros en paz. De manera reiterada, hemos visto cómo López Obrador dice, nosotros respetamos, pero hay que dejar la hipocresía, y como dices, pues Biden está acostumbrado a que aquí los países de la Unión Europea, pues le rindan pleitesía, estén subordinados a sus órdenes, que estén, pues ahora sí que las consecuencias de tanto ver Netflix, de algo sirve que no haya tanto internet en Latinoamérica, en ciertas comunidades, porque la gente pues se puede avispar un poquito más y no tragarse toda esa porquería que vende el gobierno de Estados Unidos a través de sus series y sus películas, que son más que engañosas, bastante dañinas para la mayoría de la gente. Definitivamente, querido Richard, en nuestro recorrido por Europa, nos preguntamos por qué Europa, pudiendo ser un continente autónomo, por qué la organización llamada Unión Europea, que es un modelo de integración regional bastante interesante y que empodera las clases medias con bastante determinación. En lugar de ser un polo de poder que haga el contrapeso de China, de Rusia o del mismo Estados Unidos, preferían subordinarse a Estados Unidos, preferían arrodillarse ante Estados Unidos y hemos visto que en la mentalidad de los europeos, por lo menos a nivel de gobiernos, todavía sigue pesando el tema del plan Marshall, el plan de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, todavía sigue pesando en las diferentes instituciones que hemos estado viendo. Hubo mucho financiamiento de instituciones estadounidenses para la reconstrucción, por ejemplo, la Biblioteca de Lobaina y varias instituciones en Europa, el Museo de Louvre, los inválidos, el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo mismo. Pero de pronto América Latina no pasó, o sea, en América Latina dice este hashtag, sin Cuba no hay cumbre y parece que en Los Ángeles 2022 va a ser Joe Biden y tres o cuatro mandatarios y ya, Richard, ¿a qué crees que se deba este envalentonamiento de los mandatarios latinoamericanos y del Caribe? Pues es gracias a este movimiento, profesor, que se ha visto. Mira, tú lo mencionabas hace unos videos, si no vieron el video pasado del profesor, véanlo, ahí explicabas precisamente cómo Estados Unidos, pues dio prioridad a invertir dinero en la Unión Europea, mandándoles armas, mandándoles apoyo, entre comillas, para poder promover este conflicto entre Rusia y Ucrania, mandándoles miles de millones mientras sí se queja, mientras sí están golpeteando los gobiernos latinoamericanos, precisamente por la inmigración de hermanos latinoamericanos, que lo único que quieren es ir a hacer a trabajar, no están yendo a hacer una guerra. Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a Biden cumplir con un compromiso que él mismo prometió, de aceptar, de dar visas de trabajo, de legalizar, hermanos que están habiendo los Estados Unidos, una cierta cantidad de dinero para promover el desarrollo en Latinoamérica, cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Al momento en el que, pues López Obrador, Nayib Bukele, y nos podemos ir de largo con todos los otros presidentes que están ahorita hablando en contra precisamente Estados Unidos y dicen, bueno, nos prometes, engañas a nuestra gente en los Estados Unidos durante el tiempo de las elecciones, diciéndoles que los vas a legalizar para que al momento que llegas, te conviertes en presidente, en lugar de darle los cuatro mil millones de apoyo, que no es nada, cuatro mil millones, vas y le mandas casi diez veces más a Rusia o a Ucrania, bueno, a Ucrania, para generar un conflicto que lo hemos hablado muchas veces, las guerras no dirigen a ningún lado, no nos llevan a ningún lado, solamente generan destrucción mientras tenemos un plan de desarrollo por parte de Andrés Manuel López Obrador y los países latinoamericanos por generar un desarrollo, una hermandad en el mismo continente. Ellos dan la prioridad, ahora sí que ya nada más le faltaría decir a Biden que él abandona el continente americano, nada más porque no le puede meter ruedas a los Estados Unidos, pero si no, ya se estaría adhiriendo básicamente con el continente europeo, porque pues por lo menos aquí subordinados, por lo que hemos visto, sí son profesores. Oye, pues definitivamente esto no lo esperamos. Decía Marcelo Ebrard por la mañana que iba de camino justamente a esa reunión, después el senador que vendría dijo que mejor tenía que ser por teleconferencia porque dio positivo a COVID y aunque mucha gente ya bajó la guardia y aunque mucha gente ya no usa mascarilla, ya no trae la sana distancia, muchos ya se atienen a las vacunas, pues todavía sigue habiendo gente contagiada de COVID y bueno, la delegación, quien iba a presidir esta delegación dijo tenemos COVID y prefirieron hacer por reunión virtual, pero esto decía el canciller mexicano Marcelo Ebrard rumbo a Palacio Nacional para participar en la llamada del presidente López Obrador con Christopher Dodd, el asesor especial del presidente Biden para la cumbre de las Américas. Esto fue lo que dijo. Muy buen día, ¿cómo están? Tenemos una conversación con Chris Dobb, él es el asesor especial del presidente Biden para lo que tiene que ver con la cumbre de las Américas y como ustedes comprenderán, pues es un complejo organizar una cumbre de esas naturales. 35 países, cada uno con sus posturas, sus presentaciones o diferencias. Bueno, vamos a hablar con él ahorita a las once y media. Temas muy importantes, desde luego, ¿cuál es el contenido de la cumbre? Movilidad laboral, temas muy relevantes como, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la recuperación económica en la región? Y otro muy relevante que tiene que ver con la salud, es decir, la pandemia sigue entre nosotros, COVID-19, y ahora ya tenemos riesgo de otras. De manera que todo aconseja el sentido común de que actuemos en conjunto todos los países de las Américas. Ahí no podemos hacer distintos políticos. El tema de la salud es universal, pero además no puedes llevar a cabo una estrategia eficaz para proteger a tu país si no tomas en cuenta lo que hacen los demás países. Bueno, total, esos temas son los que vamos a tratar y también el de que se invite a todos los países de América a la cumbre. Les voy informando qué sucede. Vamos a tratar de que se inviten a todas las naciones, volvió a reiterar hoy por la mañana el canciller, pues, Marcelo Ebrard Richard. Totalmente de acuerdo, pues, México bastante sólido en su postura, profesor, y como hemos podido ver, pues, no han logrado los estadounidenses persuadir, convencer, cambiar de opinión, pues, esta forma tan inclusiva que ha presentado desde el primer día de la llegada a la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, valga la redundancia, pero al final de cuentas, ahora sí que dice o vamos todos o básicamente por lo que podemos ver en la reacción de los presidentes de la mayoría de Latinoamérica o no vamos ninguno. Entonces, ahora sí que, pues, entre la espada y la pared, porque, pues, se podrá, te lo pregunto a ti, profe, que eres internacionalista, ¿le puede llamar cumbre de las Américas siendo solamente Estados Unidos? Pues ya ves que ellos solitos así mismo se autodenominan como americanos. Pareciera que no tienen claro el concepto y la diferencia entre país, llamado Estados Unidos, the States, y el continente, más los caribeños. América Latina, incluida Centroamérica, más Sudamérica, más México, que es América del Norte, 50 millones de ciudadanos en Estados Unidos, por lo menos, es Latinoamérica, que hacen parte de lo que se conoce como las Américas. De hecho, el término las Américas es porque se incluye la región del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, parte de Norteamérica, y entonces mucha gente dice, ¿pero por qué dicen las Américas si solo podrían decir América como el continente americano? Bueno, porque luego los gringuitos se nos confunden y piensan que América es Estados Unidos cuando en realidad hay una diferencia enorme entre ese país llamado Estados Unidos de Norteamérica y las Américas o el continente americano, que son prácticamente todas las tierras que en honor a Américo Vespucio se le denominó así al continente. Entonces, efectivamente, Estados Unidos, incluso en 1823, empezó a ejecutar lo que se conoce como la doctrina Monroe de América para los americanos. Es decir, el espíritu de esa premisa era que el continente americano estuviera administrado por americanos en general, latinos, centros y norteamericanos. Pero luego vinieron otros presidentes estadounidenses que distorsionaron el concepto y empezaron a decir el continente americano for the Americans en donde the Americans son ellos, los estadounidenses. Y de hecho, pues tú sabes, mucha gente dice cuando quiere decir tengo la nacionalidad estadounidense o la nacionalidad de Estados Unidos o soy ciudadano de Estados Unidos, dicen I am an American citizen, lo cual es pues medio falaz o muy falaz porque si bien es cierto que son americanos por pertenecer al continente americano no lo son por pertenecer a Estados Unidos. En general se confunde el término, pero la cumbre de las Américas incorpora a todo el continente más el Caribe, Richard. No, y lo han hecho muy bien porque han hecho una separación. Estados Unidos se ha encargado de dividir precisamente a los propios pueblos que ahorita le están dando la espalda. Aquí en Europa es una tendencia muy común que la gente cometa el error, como lo mencionas, de que de que piensen que México es Centroamérica o Sudamérica, pensando o considerando así que Norteamérica es solamente Estados Unidos y Canadá. Cuando yo me doy el tiempo de explicarle a mucha gente aquí en Europa, no, México es Norteamérica, dicen no, sí, claro que sí, pero los mexicanos también son americanos, pues claro, es un continente que va desde Canadá hasta la Patagonia. Saludos a toda la gente de Argentina que nos sigue también aquí en tu profe DRI. Suscríbanse si no lo han hecho, si quieren comentar y ven que no pueden, es porque no está suscrito. Suscríbanse para que puedan comentar, para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan estar en este chat. Ya casi llega a los 200 mil aquí el profe. Está un pasito así de nada. Échenle la mano, hay que suscribirse, hay que hacerlo, pasar esos 200 mil para que siga creciendo y que siga agregándose ese valor intelectual en nuestras vidas para que podamos seguir aprendiendo. Gracias aquí a tu profe DRI. Muchísimas gracias mi querido Richard por el apoyo y por el impulso que también nos has dado a este canal durante el tiempo que tenemos con esta amistad. Muchas gracias. Miren, como dice Lorca Cahuates, Lorca Cahuates es ni más ni menos que Roberto Velasco Álvarez, el director, general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, saliendo del Palacio Nacional con el canciller Marcelo Obrador y el embajador Salazar. ¿Quién Salazar? Que había estado causando ciertas polémicas entre la cúpula política mexicana. Dice Lorca Cahuates, buen ánimo en la reunión virtual del presidente López Obrador con Chris Dodd, el asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas. Dice, vamos a seguir el diálogo. Y entonces cuando uno se pregunta qué diálogo es ni más ni menos que el diálogo entre los funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano y los funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos por la simple y sencilla razón de que a Estados Unidos le súper interesa que el gobierno mexicano vaya sí o sí. Pero el gobierno mexicano dice, voy, sí y sólo sí, van Nicaragua, Venezuela y también Cuba. Y es que, como dice el diario El Financiero, también el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dice que Estados Unidos debe tener la valentía de escuchar a todos los países. El presidente cubano replicó y agradeció el discurso de AMLO, quien condicionó su asistencia a la cumbre si no se invitan a todas las naciones del continente. Y Richard, en ese contexto, bastante gente empezó a decir, es que, sobre todo de los fifís de la oposición pedorra, empezaron a decir, pero ¿por qué el presidente López Obrador prefiere a los dictadores que esta integración completa con Estados Unidos? Antes quiero agradecerle a Walter Trujillo por el superchat que nos manda. Dice, Estados Unidos tiene que quedarse fuera. Please, mira tu email. Gracias, mi querido Walter. Y también le quiero agradecer con mucho cariño a Hortensia Olvera, que nos manda un super sticker. Mi querida Hortensia, muchas gracias de todo corazón, porque siempre nos está apoyando constantemente. Muchas, muchas, muchas gracias. Y decíamos, pues, que ya la oposición empezó a decir en México, ¿por qué López Obrador está observando hacia los dictadores? Al de Nicaragua, al de Venezuela y al de Cuba, que es como despectivamente se refieren en Estados Unidos a los mandatarios de estos países, a los que acusan de no respetar la democracia, como si Estados Unidos no fuera aliado de Marruecos, que tampoco la respeta, como si no fuera aliado de Israel, que tampoco la respeta, como si no fuera aliado de Arabia Saudita, que tampoco la respeta y valga la redundancia. Como empezó nuestro programa con una pequeña cápsula del diario El Financiero, en donde Estados Unidos ahora sí, por arte de magia, está acercándose a Venezuela para que Venezuela aumente su producción petrolera y que sustituya la producción que Rusia está dejando en este contexto de que quieren embargar a Rusia, pero no quieren que se nos vaya la inflación hacia arriba, Richard. Es totalmente correcto, ¿no? Y además no podemos dejar de ver que Estados Unidos pide que Cuba, pues, no maltrate a sus pobladores, a sus ciudadanos. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Pues, a esos ciudadanos que tanto pide al gobierno cubano proteger, pues, les hace un bloqueo para que no puedan recibir remesas de los cubanos de los Estados Unidos, porque no es Cuba quien lo prohíbe, es Estados Unidos a través del bloqueo comercial quien le prohíbe a los cubanos en los Estados Unidos apoyar a sus familiares. Lo que usted ve en nuestro México de que muchos de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, que también les mandamos un saludo, mandando remesas que son, pues, si no la principal, una de las principales fuentes de economía y movimiento económico en nuestro país México, pues, eso no se da en Cuba. Lo cual, pues, a ver, imagínense ustedes la cantidad de dinero en remesas que podría recibir Cuba. Luego, entonces, pues, Estados Unidos sabe que Cuba se elevaría en un capital de una manera impresionante. ¿Qué pasa? Pues, así como lo podemos ver en las imágenes, Estados Unidos, por alguna razón, pues, dice, nadie se mete con Cuba más que yo. Y, bueno, pues, no permiten la democracia porque ellos tienen candados que permiten que haya más libertad democrática en la propia Cuba. ¿Para qué? Para poderlos golpetear. Hablan de libertades cuando ellos mismos las bloquean. Es un descaro total. Andrés Manuel López Obrador también se lo ha mencionado ahí en las mañaneras. No se puede, no puedes excluir. Se dice, amigo, desde tiempos, yo me acuerdo de de el señor Bill Clinton, sí, desde George Bush, no hijo, sino padre, que tenían conflictos con Venezuela, en los cuales nunca aceptaban, siempre estaban tratándolos de dictadores. Vimos cómo trataron de poner este payaso llamado Guaidó también para tratar de sustituir al presidente electo, sí, sin embargo, pues, no les funcionó porque la gente, pues, no se los permitió, es un país democrático, pero ahorita como casualidad, como arte de magia, llega el conflicto entre Rusia y Ucrania, y pues ahora resulta que Venezuela no es tan malo, que Venezuela puede ser nuestro amigo, dice Estados Unidos, que Venezuela sí nos puede vender petróleo, no más a nosotros, pero no a otros, porque si no eres un dictador, ¿eh? Tú si le vendes a otro eres malo, te vuelvo un dictador otra vez, pero pues Estados Unidos, otra vez exhibiéndose como, como un avaricioso, que no le importa el pueblo, que no le importa la gente, que no le importa a usted, que nos vea a través de esta cámara, y que lo único que le importa, pues es satisfacer sus propios, sus propios gustos, sus propios bolsillos, profesor. Oye, ahora resulta que Cuba, más bien, sobre todo Venezuela, ahora resulta que Venezuela ya no es tan malo. Miren, amigos míos, Estados Unidos llegó a ofrecer en tiempos de Donald Trump hasta 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, que lo tenemos aquí presente, y entonces Nicolás Maduro, que lo tenemos aquí presente, decía, ¿pero de qué se trata? ¿Qué falta de respeto? Soy un mandatario democráticamente electo, y estos gringos que están aliados a Marruecos, que están aliados a Israel, que están aliados a Arabia Saudita, y si me dejan seguirle, aliados a Egipto, que son, pues, fruto de un golpista como al Sisi, que derrocó a Mursi, el único presidente en Egipto que había llegado democráticamente a través del voto popular, pues resulta que ahora ya no les importa que el mismo, que el mismo gobierno estadounidense haya estado pidiendo 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Ahora, como necesitan que Venezuela produzca más y más y más, dicen, pues bueno, este presidente, ya no dictador, este presidente, pues malo, 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 lo que se dice malo no es, y Venezuela, lo que se dice dictadura, 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 ya no es dictadura, ya es dictablanda. Y entonces, pues, queremos que nuestros colaboradores venezolanos empiecen a aumentar su producción de petróleo, porque si hay petróleo en el mercado, pues no crece la inflación, no se nos va para arriba la economía, o más bien, o para abajo la economía, y Estados Unidos no tienen que utilizar de sus reservas estratégicas. Y bueno, pues tramposamente dicen, bueno, Venezuela, espérate, 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 no te hueles tanto. Sí produce más petróleo, sí somos, ya estamos recobrando camaradería, pero de lejitos, allá quédate, donde no te pueda ver tan seguido. Aquí estamos recuperando una foto de archivo de cuando Nicolás Maduro era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, cuando Joe Sleepy Biden era el vicepresidente de Estados Unidos, y bueno, la cosa se estaba animando, porque recordemos que incluso Barack Obama y Hugo Chávez, el finado, pues se acercaban también, ¿no? Que Hugo Chávez hasta le regaló un libro a Barack Obama, bueno, Nicolás Maduro tenía que acercarse a Joe Biden, y ahora ya como presidentes, los dos, uno de Venezuela y otro de Estados Unidos, Biden intenta estratégicamente desmantelar algunas de las sanciones que tienen en contra de Venezuela, ¿por qué? Pues como ya nos decía el doctor Richard Daliet, pues básicamente lo necesita por una cuestión de pragmatismo, ¿no? El recurso, el hidrocarburo que se le puede proveer, y es que ahí como la ven ustedes, se habla mucho de Rusia, se habla mucho de Ucrania, se habla muchísimo de Arabia Saudita, pero las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo no las tiene Arabia Saudita, ni Qatar, ni Emiratos Árabes Unidos, que por cierto falleció su mandatario hace unos días, lo tiene Venezuela, lo tiene Venezuela, entonces por esta razón Venezuela va a ser un tema de concordia o de discordia cada que la coyuntura internacional se mueva para un lado o para otro. No, y no podemos dejar pasar también los precios de exportación, profesor. No es lo mismo transportar el petróleo, las gasolinas desde los países arábicos, desde el Medio Oriente, a los Estados Unidos, que transportarla de Venezuela a la Florida y de ahí moverla hacia todos los Estados Unidos. O sea, es un gran ahorro en cuanto a fondos monetarios para los Estados Unidos. Por eso dice, bueno, malo, malo, malo no es. O sea, más bien, listo, listo, sí es el gobierno estadounidense y dice, nos vale más hacer las paces porque donde Rusia se llegue a unir en cierto momento, como ya lo está haciendo con China, en cierto momento pueden agrandar esa alianza con los países arábicos, pues sería cerrarle la llave del petróleo a los Estados Unidos y entonces sí, si no tienen un plan B o tienen a Venezuela de su lado, por lo menos en ese sentido, pues no solamente se le cierra la puerta de las relaciones, literalmente va a poder hablar y abrazar fantasmas, pero ahora sí de veras el señor Joe Biden. Sin duda alguna. Y bueno, como ustedes saben, siempre les pedimos que vayan por su pluma, que vayan por su lápiz, que traigan su libreta, su laptop, su tablet y que tomen nota. ¿Por qué es tan importante una cumbre de las Américas? Es más, profesor, ¿qué es una cumbre de las Américas? Miren, les tenemos aquí una notita para que la vayan tomando en cuenta. Una cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y de gobiernos de América que se da dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, la organización, la OEA. El objetivo de este foro es analizar y debatir los problemas y los desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos en los países participantes. Ya desde ahí, partiendo de que la OEA, la Organización de Estados Americanos, está bastante deslegitimada, ya que sabemos que a la OEA está peleada a muerte con Nayib Bukele, peleada a muerte con Nicaragua, a muerte con Cuba, a muerte con Venezuela y que ha tenido bastantes desplantes al magro o al mugre, como ustedes le quieran llamar. Pues México, decía México, nosotros vamos a potenciar la CELAC para evitar fortalecer a la OEA. Entonces, si de entrada la Cumbre de las Américas, aunque vaya a ser en Los Ángeles 2022, está potenciada por la OEA, ya de entrada implica que va a haber una división en los países de las Américas. ¿Cómo funciona? Las instancias de toma de decisiones son las siguientes. Existe lo que se conoce como el GRIC, ojo, no el Grinch, el GRIC, que son los grupos de revisión de la implementación de cumbres. Después está la Secretaría de Cumbres de las Américas y luego el GTCC, que es un grupo de trabajo conjunto de cumbres. Ahora, déjenme les platico que también tiene una coordinación de la cumbre, un consejo directivo en donde países anfitriones de la anterior y la siguiente cumbre se juntan para coordinar los esfuerzos con la experiencia acumulada de la anterior y, bueno, la frescura del nuevo organizador. Después está el Consejo Ejecutivo, que está creado por el Plan de Acción de la Tercera Cumbre. Esta debe evaluar y fortalecer y apoyar el seguimiento de las iniciativas de la cumbre. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quiénes hacen parte? Participan 35 jefes de Estado y de Gobierno, miembros de la OEA, desde Antigua y Barbuda, hasta Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. O sea, prácticamente a los 35. Pero, ¿qué pasa, mis queridos alumnos digitales? Si no van los mandatarios, y ustedes saben que el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, únicamente, pues, asiste cuando hay algo pragmático que hacer. Y la Cumbre de las Américas le estaba sirviendo también como plataforma al presidente López Obrador. Uno, para legitimar a Joe Biden. Y dos, para fortalecer la integración económica y regional que se ha estado dando en Norteamérica. Por eso es tan importante, a diferencia de, con el perdón de todos ustedes, de toda la audiencia, de si no va Alberto Fernández, pues, no pasa nada. Argentina no es tan relevante económicamente para Estados Unidos. Si no va a Brasil, pues, tampoco pasa gran cosa, porque Brasil no tiene la relevancia para Estados Unidos en términos económicos que tiene México. Pero, ¿qué pasa si no va a México? Si no va a México, que es el principal socio comercial, pues, prácticamente, corre dos riesgos. Uno, el temor de que no se afiance bien la integración económica. Y dos, que López Obrador sirva de ejemplo para que otros mandatarios no asistan tampoco, como está sucediendo. Y entonces, digan, pues, esta cumbre de las Américas va a ser una cumbre de las Américas, Richard, sin las Américas, o sin los mandatarios de las Américas. Es correcto, pues, ahora sí que, qué grinch de verdad con Joe Biden y con los Estados Unidos, porque, pues, están queriendo jugar chueco. Y, bueno, pues, ahora sí que, de manera derecha, el gobierno o los gobiernos latinoamericanos, empezando por el presidente Obrador, dicen, pues, o nos juegas derecho, o te pones las pilas, así como te las estás poniendo para invertir en dinero de guerras que solamente generan destrucción con nosotros, o nos cumples con lo que prometiste, porque tampoco ha cumplido nada, ¿sí? O simplemente, pues, no cuentes con nosotros. Así como, pues, tú nos das la espalda en el aspecto financiero que queremos para dejar de tener caravanas, para poder impulsar los desarrollos, para que no exista esa migración de la que tanto tú te quejas. Te prefieres ir a gastar el dinero en pistolitas para que se anden matando allá niños en Ucrania. Pues, entonces, con permiso. Y aguas con los argentinos, ¿eh? Porque por ahí no te va a hacer una canción, un rapero, eso, diciendo que no son importantes. Mira, en otro caso, pasando a temas más relevantes, una senadora, una senadora, para la gente que nos está viendo desde toda América Latina, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, una senadora que llegó al Senado de la República por el Partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza el presidente López Obrador y que la apoyó a ella, a esta mujer, pues, ya estando en el cargo, la mujer lo traiciona al presidente López Obrador y se ha vuelto una especie de buleadora, se ha vuelto una mujer muy bélica, muy violenta, porque, bueno, ha quedado claro en México que no tiene lealtades y que es una vergüenza, una senadora traidora. Vean el, no sé si llamarle comercial para la oposición, y bueno, de hecho ella ya está pensando que puede ser candidata presidencial de la oposición para oponerse al presidente López Obrador, cosa que yo no sé si vaya a lograr en términos de popularidad. Pero dice, el presidente AMLO no quiere ir a la cumbre de las Américas porque se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Esto lo dice en relación al presidente López Obrador, que se reunió con Díaz-Canel en Cuba, y que, pues, ya para Lili Tellez es sentirse enorme entre tiranos. Dice que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas, solo complica las relaciones de México con los países democráticos. Imagínense que esta tipeja, que es una basura total, salió a apoyar al Vox, y bueno, también a Fox, un presidente que es una, un expresidente que es una caricatura en México. Pero imagínense, mis queridos alumnos digitales, dicen que en este mundo tirano el perro muerde la mano del que le da de comer. Pues así esta señora Lili Tellez, mi querido Richard, que tú sabes cómo llegó al Senado y ahora hasta se siente presidenciable de la oposición. Es, pues, por algo se ganó bien el título de Lady Chatarra. No olvidemos lo que hizo esta señora durante, precisamente cuando, como lo mencionas, corría para ser senadora, para ser diputada, con el partido de Morena, que utilizó, ahora sí se colgó de la popularidad de Morena para tener un puesto en la cámara, prometió unas ambulancias, y bueno, pues te lo comentaba, nosotros tenemos una camionetita que estuvimos a punto de desgraciarla llamándole la Lili Tellez, porque está vieja, pero sirve. Pero, sin embargo, pues esta señora viene, habla de calidad cuando le da al pueblo de México camionetas regaladas que son básicamente inservibles. Yo hice por ahí un video en el canal de Mexicano en Bélgica donde mostraba precisamente los precios de una ambulancia. Tú andas aquí ahorita en Bélgica y has visto precisamente que las ambulancias son todas nuevas, son todas Mercedes, o sea, una calidad espectacular, y mostraba precisamente los precios de una ambulancia de esta índole cuesta alrededor de cinco, entre cinco y quince mil euros. Aquí en Bélgica, luego entonces esta señora dice, no, me costó veinticinco mil dólares, una cosa que es súper vieja, que ya no tiene pues la tecnología actualizada para poder servir. Sin embargo, pues sí se llena la boca, como mencionas, profesor, de estar golpeteando sin fundamentos, aparte de todo, al presidente López Obrador. Si ella no puede tener un papel donde demuestre una tiranía en Latinoamérica, no existe. Imagínense, mis queridos alumnos digitales, imagínate, Richard, dicen que López Obrador es dictador, dicen que se siente grande entre tiranos, dicen que es un dictador, un autoritario, pero esos mismos que lo dicen, tienen tres o cuatro programas de televisión, tienen dos o tres programas de radio, escriben en dos o tres medios impresos, tienen canal de YouTube, dicen las estupideces que quieren, lo que se les da la gana, y aún así, de manera descarada, se atreven a decir que López Obrador es un tirano. Vamos a escuchar cómo responde el presidente López Obrador a esta justamente, pues, polémica en la mañanera. Presidente, sobre la reunión que va a tener mañana sobre esta delegación que va a venir de funcionarios de Estados Unidos por lo de la cumbre, ¿con quiénes se van a reunir? ¿Cuándo será mañana? Lo último, gracias. Pues es una reunión con un senador de Estados Unidos que es de los encargados de organizar la cumbre. Nosotros vemos bien que el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no sólo nosotros, de que se invite a todos, pues se está tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa categórica. no han dicho no. Se ha actuado con prudencia, con tolerancia, y eso es importante, que nos escuchemos. han detenido las invitaciones y están esperando. Además, faltan algunos días. Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y más, mucho más con el pueblo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nos ha tratado con respeto y nosotros tenemos mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos. También eso hay que tenerlo en consideración. Una cosa somos los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Nuestros pueblos tienen buena relación. Aquí en México viven más de un millón de estadounidenses. Es el país en donde viven más estadounidenses en México. De todo el mundo. de ahora más y fíjense en los últimos tiempos por que esta es una ciudad muy bella como se dice coloquialmente ¿dónde lo vas a agarrar? Este además de su historia milenaria bueno centenaria este de la hospitalidad la solidaridad de la gente de la ciudad ahora hay seguridad pública es de las ciudades más seguras del mundo entonces ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años? No sé si ustedes ya lo han notado pero se han venido a vivir muchísimos estadounidenses y extranjeros pero más estadounidenses que viven en la ciudad eso sería un buen tema para un reportaje pero muchos 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 es notorio entonces hay relaciones fraternas entre los pueblos y tenemos muy buena relación con el presidente Biden muy buena fíjense la distinción primero conmemorar que no se hacía o se había dejado de hacer el día 5 de mayo día de la batalla del pueblo se hacía durante mucho tiempo una ceremonia en la Casa Blanca pues se consideraba como una fiesta también para los estadounidenses y se dejó de hacer y ahora el presidente Biden ordenó que se volviera a hacer la ceremonia y la encabezó su esposa y fue como invitada especial Beatriz mi esposa y me platicó de que la sentaron en un sitio y estaba hablando del presidente Biden y tuvo la amabilidad de pararse e irla a saludar luego terminó y la pasaron a la Casa Blanca estuvieron platicando la señora del presidente el presidente Beatriz hay una muy buena relación y en lo económico en lo comercial indudablemente en lo migratorio en la seguridad estamos trabajando de manera coordinada por eso no se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos pues ya este se va a producir una ruptura de ninguna manera es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos no es cualquier cosa entonces esa es la postura de México Richard querido querida audiencia el presidente mexicano López Obrador que ha encabezado que ha liderado a estos gobiernos latinoamericanos y caribeños insurrectos dice tenemos que diferenciar entre pueblo y gobierno al pueblo estadounidense nuestro cariño Richard pero de gobierno a gobierno es otra cosa y lo que queremos decirle al gobierno de Estados Unidos es que es injusto que una cumbre de las Américas esté sin todos los países de las Américas hace la diferenciación y ser tan exclusivo bueno no excluir a algunos de los países pues no se ve bien sobre todo cuando se te reconoce ser el líder del continente se le reconoce Estados Unidos ser la fuerza mayor militarmente se le reconoce ser la economía más grande pero ahora sí que voy a voy a hacer llevar a la oposición que te ve aquí profesor pero les ha de doler mucho ver la diplomacia y la elegancia y la cordura con la que se dirige el presidente obrador a los Estados Unidos diciéndoles somos amigos no tenemos nada en contra son bienvenidos los estadounidenses a nuestro país hay millones de estadounidenses que viven en México al igual que hay millones de mexicanos viviendo los estadounidenses que vienen a México vienen por la belleza de nuestra cultura para disfrutar de nuestra gente mientras nuestros paisanos mexicanos nuestros hermanos latinoamericanos van a Estados Unidos tratando de generar en su país a sus familias una vida mejor es así de simple si hay detalles de criminalidad en todos lados del mundo incluso aquí en Bélgica lo vimos hoy en la mañana asaltan el palacio de justicia aquí en Bélgica y el profe dice ¿qué? yo pensaba que aquí no robaban pues sí en el propio palacio de justicia se metieron a robar y están ahorita de hecho ni siquiera dieron informes porque se está llevando a cabo la investigación de qué fue lo que pasó pero muy diplomático una postura que muy pocas veces en las últimas décadas se había visto con algún presidente de la república veíamos a un Peña Nieto totalmente ignorado en las reuniones donde le daban la espalda ahora vemos a un presidente López Obrador que contrariamente a lo que dice Lili Telles profesor de ser un enano se muestra como el nuevo gigante de las Américas sí y apenas hace poco lo veíamos muy lejano pero nuevamente reiteramos el haber ayudado a Bolivia a recuperar la democracia el haber impulsado para que en Argentina sucedieran cosas importantes el haber también sido parte de la inspiración de Boric que Boric está cada vez dándole más y más golpes a la izquierda en el continente ser la inspiración de Bukele ser la inspiración de gobiernos como el de Xiomara Castro en Honduras o de Jean Matei en Guatemala o del mismo Díaz Canel en Cuba no es cosa menor querido Richard y esto habla del presidente López Obrador como un líder que tiene capacidad para unir también a izquierdas y derechas en el continente para trabajar no se nos olvide que también uno de los primeros mandatarios a los que recibió en el Palacio Nacional en México fue al farsante de Colombia a Iván Duque que afortunadamente ya va de salida que es lo que nos dice Jesús Ramírez el vocero presidencial nos dice como puede ver la gente en pantalla el presidente López Obrador afirmó que su postura de que se invite a todos los países de la cumbre de las Américas se basa en los principios de la política exterior en el artículo 89 que tiene que ver Richard con promover el diálogo la paz la cooperación y un cambio de la política entre las naciones del continente y es que mis queridos alumnos digitales tal vez ustedes no lo sepan pero en la fracción 10 del artículo 89 constitucional dice que México está obligado a 7 u 8 principios la no intervención la autodeterminación de los pueblos la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo también la solución pacífica de controversias el no al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y aquí viene la otra la lucha por la paz y la seguridad internacionales y también la promoción de los derechos humanos definitivamente con estos 8 principios de política exterior mexicana pues en efecto la opinión Richard del presidente López Obrador pues está constitucionalmente respaldada y se está mostrando como un presidente también políticamente correcto cosa que los Estados Unidos criticaban mucho el expresidente Donald Trump ahora Joe Biden falta esa postura y no vemos a un a un NBC a un CNN diciendo que Biden está siendo políticamente incorrecto al excluir a estos países latinoamericanos de la cumbre aquí el presidente dijo puede haber diferencias políticas sin embargo si es una cumbre de las Américas se le tiene que invitar a todos y entender que como dijo el benemérito de las Américas el respeto al derecho ajeno es la paz aquí se muestra ahora sí que lo voy a decir un Estados Unidos muy autoritario profesor definitivamente me parece que con esto Estados Unidos va a empezar como decía mi papá a tantearle el agua a los camotes por la simple sencilla razón de que no es lo mismo manipular a los europeos porque tienen acá 70 mil soldados no es lo mismo aprovecharse de la rusofobia y de la islamofobia que existe en la mentalidad de los europeos que intentar manipular a los países de América Latina y el Caribe cuando tienes a un gigante como Andrés Manuel López Obrador y aunque miren mis queridos alumnos digitales aunque personajes nefastos como Boric o como Alberto Fernández el decepcionante presidente de Argentina no se interesan y no se suman pues prácticamente hay otros que están en la jugada miren fíjense como Alberto Fernández mientras esto pasa acá en las Américas él está allá en Francia y dice iniciamos la gira presidencial con una gran preocupación por las consecuencias de la invasión a Ucrania en el mundo y en nuestro continente el más desigual tengo la tranquilidad de haber puesto como presidente de la CELAC la voz de América Latina y el Caribe en este conflicto es decir fue a dar las nalguitas a París, Francia pero él nos quiere vender la idea de que él fue a llevar la voz de los americanos a Francia que es un jugador de segundo orden porque Francia nada más recibe órdenes de Estados Unidos pero nadie se lo ha platicado al decepcionante Alberto Fernández y dice fíjate bien Richard ¿a quién le agradece Alberto Fernández de arrastrado a nombre de la CELAC? o sea mientras López Obrador le pone cara y le hace frente a Joe Biden en su jeta y Joe Biden tiene que mandar a una delegación de alto nivel a México para que negocien con López Obrador para que sí vaya a la cumbre Alberto Fernández viaja entregándose las nalguitas a Francia y dice le agradezco a Sánchez Castejón o sea a Pedro Sánchez el presidente de España que es un jugador no de segundo de tercero cuarto orden a Olaf Scholz que es un segundón o a Emmanuel Macron que es otro segundón por la rápida respuesta para concretar cada encuentro y que así podamos colaborar para encontrar una solución como si Putin dijera ah Argentina está intentando solucionar algo por nosotros entonces sí le hacemos caso a Argentina nuestra región tan postergada padece mucho los efectos de la guerra tiene derecho a salir adelante una de las causas de la inflación que hoy tenemos deriva del aumento global de precios que trajo este conflicto atendimos este problema en cada país que visitamos y en paralelo adelantamos los aumentos del salario mínimo vital y móvil seguimos trabajando para desacelerarla o sea o está haciendo política internacional o está haciendo política nacional y dice hoy mi cabeza no está puesta en la reelección es que aunque quiera no te vas a reelegir mano la verdad está en resolver los problemas de las y los argentinos cosa que no ha resuelto porque la inflación desde antes del conflicto en Rusia para que no le quiere echar la culpa al conflicto en Rusia ya estaba en 52% en reducir el daño que genera el contexto internacional en exportar más en generar empleo en seguir buscando inversiones en sacar de la pobreza a alguien que está sumido en ella pero que crees si va a asistir a la cumbre de las Américas o sea que poco le importó a Fernández y poco se va a solidarizar con AMLO y con los mejor Bolsonaro vaya ha sido más coherente Bolsonaro y eso que está loquito que Alberto Fernández Richard es muy interesante lo que mencionas pero también tenemos que ver miren yo veo en el presidente mexicano López Obrador un gran maestro en cuanto a lo que es la política nacional e internacional dice para saber a dónde vamos tenemos que saber a dónde venimos no se nos olvide que a la Argentina la endeudaron demasiado profesor la dejaron en un hoyo de endeudamiento gigantesco luego entonces ahora este señor Fernández pues no solamente le da vuelta a él mismo sino a toda la izquierda latinoamericana al aceptar ir a la cumbre cuando ve que hay una unión de los países latinoamericanos en decir o nos respetas o no vamos qué pasa con el señor Fernández desde mi perspectiva es por querer sacar del hoyo a la Argentina y como sabe la relación que existe entre Pedro Sánchez Emmanuel Macron con los fondos monetarios internacionales pues él está tratando de hacer que le perdonen estas deudas que tiene la Argentina en cierto aspecto podría decir bueno está traicionando todos los otros países de Latinoamérica por tratar de salvar su propio pellejo ahora sí como dices tú dando las nachitas al fondo monetario internacional pues para conseguir el perdón de un endeudamiento de gobiernos anteriores que lastimaron muchísimo su economía es lamentable y es penosísimo ver este tipo de situaciones que doblegan a un individuo que lo vimos dándose la mano con el presidente obrador en México que lo hemos visto muy coherente quizás en muchas ocasiones pero que sus acciones hoy en el continente europeo muestran algo completamente diferente creo que es que muestra una me sorprende porque normalmente el argentino la argentina suelen tener una elegancia y una arrogancia sobre su sobre su propia nación y aquí pues se dobló bastante feo incluso pues decepcionando creo yo los valores que la mayoría de los argentinos y las argentinas suelen tener en el país lo digo con todo respeto yo tengo muchísimos amigos y amigas de la argentina que quiero muchísimo pero esto pues no es el pueblo es la gente pues que está en las cúpulas así es hasta nos resultó gimnasta porque se dobla bastante bien el otro que se dobla bastante bien y que se lleva súper bien con este es Boric Boric que se ha mostrado completamente anti Putin y que contrario a lo que se pensaba apenas miren este está como la chimoltrufia Gabriel Boric el presidente de Chile como dice una cosa dice otra hay cosas que ni qué tiene o no tiene razón así decía la chimoltrufia en este famoso programa de Chespirito llamado El Chavo y es que apenas hace dos días había defendido que todos los países de América Latina tendrían que estar en la cumbre de las Américas y hoy Richard de pronto resulta que a pesar del boicot de Estados Unidos a Cuba de Venezuela y Nicaragua el presidente chileno Gabriel Boric ha confirmado que sí acudirá a la cumbre de las Américas entonces dice el periodista Aníbal Garzón si Salvador Allende levantara la cabeza y viera esto a este presidente de supuesta izquierda se volvería ahí dice si levantara la cabeza tú complementale Richard pues yo creo que volvería le haré notas toda toda de lo rápido que se diría mira esto es muy interesante en ahí en el canal de del mexicano en Bélgica mencionaba yo desde antes de que fuera elegido presidente y lo hablábamos fuera del aire antes de empezar este video yo hablaba de lo infiltrado que es este señor presidente de Chile por un comentario o un spot publicitario que sacó el actor mexicano este Gael García o no super walk un super walk donde pues lo anunciaba si yo fuera chileno que en mi corazón lo soy porque he estado mucha veje y trató de hacerse pasar por chileno de manera bastante mala voy a decirlo me sorprendió porque tengo la idea de que Gael García es un buen actor sin embargo en ese spot publicitario que le hizo a este señor presidente del Chile ahora electo pues se vio muy mal y bueno pues yo dije esto me pinta mal ahora si que dicen que cuando el río suena es que agua lleva y hay que ver quienes son las personas que apoyan a los candidatos para poder empezar a darnos una idea de por donde van al momento en que yo veo que la gente que es pagada por Claudio X González empieza a soportar a este señor dije aquí Boric tiene un lado que no está mostrando se está haciendo pasar por un izquierdista es doble cara yo creo que está está manejando muy bien los dos lados de la moneda y está engañando muy bien al pueblo chileno en ese momento en el que yo lo hablé precisamente haciendo referencia a este video de Gael García mucha gente se fue encima de mí en mi canal oye que te pasa deberías estar celebrando que ganó la izquierda dije es que yo no creo que este señor sea de izquierda yo apoyo a la izquierda pero este señor desde mi perspectiva no lo es y hoy en menos de un año profesor pues se demuestra que tenía un poco de razón sin duda alguna sin duda alguna Gabriel Boric ha sido el típico walk que habla muy progresista muy feminista muy LGTBI pero en las cuestiones realmente centrales en las cuestiones estructurales termina observando el dedo de quien le señala las instrucciones que debe seguir oigan pero a diferencia por ejemplo de Alberto Fernández Sodeborich presidentes con más dignidad como Lucho Arce Lucho Arce el presidente de Bolivia dice lo siguiente consecuente con los principios y valores del estado plurinacional de Bolivia reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré en la misma este es exactamente el tenor de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y sabemos que tiene mucha influencia sobre Lucho Arce mi querido Richard y el otro que también retoma las palabras de otra mandataria es el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez que retoma las palabras agradeciéndole a Xiomara Castro la presidente de Honduras que ella había dicho entre comillas lo cita textualmente Miguel Díaz Canel presidente de Cuba a la presidenta de Honduras si no estamos todas las naciones no es cumbre de las Américas afirma Xiomara Castro presidente de Honduras esto lo retuitea Miguel Díaz Canel y nuevamente Richard esto es la filosofía del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ahora vemos su influencia sobre Honduras sobre Cuba sobre Bolivia y al respecto también había comentado algo se había comentado sobre Jean Matei el presidente de Guatemala dice el periodista Enrique Villuendas última hora se sumó el presidente de Guatemala Alejandro Jean Matei dijo hoy que no va a la cumbre y que Guatemala era un país pequeño pero que se respetaba y esto es cumbre sin exclusiones lo que significa que también Guatemala sigue también el guión para aquellos que decían y de qué le sirve a López Obrador viajar a Centroamérica y viajar a Cuba pues mira no presentarse a la cumbre más importante que tenemos en el continente y que además los países hermanos a los que visitó digan yo me sumo con el presidente López Obrador no es cosa menor mira por último decirte que también el el canciller de Venezuela Carlos Faria dice lo siguiente Venezuela saluda y agradece la postura valiente del presidente López Obrador que aboga por una América diversa e inclusiva su llamado a una cumbre de las Américas sin exclusiones resuena en nuestra América esto lo dice Carlos Faria canciller de la República Bolivariana de Venezuela Richard ¿qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo mira ahora sí que como mencionábamos fuera del programa pues yo creo que tu profe de R.I. empieza a ser más cumbre de las Américas que la propia cumbre de Joe Biden hay que invitarlos a todos los presidentes a que vengan aquí a tu profe de R.I. se suscriban y que se lleve aquí el debate moderados aquí por el profe y yo creo que estaría más entendido y que ponga la gente en los comentarios qué les parece esa idea porque realmente pues sí vemos un Biden bastante como lo digo bastante autoritario que ahora sí como Kiko mira mi pelotota yo quiero ser quien tenga las vendas del poder y ahora sí que pues bastante mal este señor qué bueno en verdad a mí me llena eso sí me llena de orgullo ver que hay un presidente que le haga frente a los Estados Unidos que le diga no compadre aquí aunque tú tengas la armada más grande todos somos el mismo continente todos necesitamos de todos tú tendrás el dinero tú tendrás las balas pero nosotros tenemos la fuerza del trabajo nosotros tenemos los recursos naturales y tú Estados Unidos te has alimentado de nuestros recursos y de nuestra gente por muchos años ya es tiempo de que empieces agradecer todo lo que nosotros te hemos dado por tantos años Estados Unidos y sobre todo querido Richard la fuerza moral cuando la gente dice es que López Obrador es un rollero porque dice que la fuerza moral y la calidad moral para acá para qué sirve eso bueno pues ya estamos viendo para qué sirve mi querido Richard quiero hacer un pequeño break para agradecerle a Taide Ortiz que ha ascendido de nivel como patrocinadora como miembro patrocinadora de este espacio educativo gracias Taide por confiar en nosotros y por suscribirte y por también convertirte en miembro patrocinadora también a Don George Soros el Soros bueno el que habla español muchísimas gracias Don George por su filantropía para este canal dice mi querido Soros en el chat dicen que Alberto Fernández baila el son que yo le toco pues a menos que sea un tango porque gente así de tibios no me sirve le quiero agradecer también el nombre es un poco impronunciable mis queridos alumnos digitales pero le vamos a agradecer también con mucho cariño porque definitivamente agradecemos miren agradecemos que nos vean agradecemos sus likes agradecemos que nos compartan que se suscriban a nuestros canales pero cuando se sacan un peso de la bolsa un dólar de la bolsa un euro de la bolsa para apoyarnos se siente súper bonito porque sentimos su respaldo y su cariño también a Mario Pons Mario Pons como la crema ese de Pons ¿se acuerdan? gracias mi querido Mario por haberse suscrito como nuevo miembro patrocinador es un gran privilegio hay que mandarle la factura a los de la crema por andarles por hacerles hacerles este promoción ¿verdad? sí claro y bueno pues por ahí es un hombre de las lenguas originarias de nuestro país muchísimas gracias por habernos mandado un super chat hace ratito siempre ya lo encontré Henry Teutli Henry Teutli ah Henry Teutli muchas gracias por el super chat que nos hizo llegar muy amable de su parte bueno Evo Morales Ayma Evo Morales el expresidente que fue derrocado por un golpe de estado por miserables derechistas que no respetan la democracia los panistas de Bolivia ¿no? que luego luego recibieron el apoyo de los panistas mexicanos Evo Morales Ayma hizo un comentario super interesante Richard imagínate él duró 14 años de presidente si hay alguien que se conoce la política de la región al derecho y al revés que estuviera con los históricos Lula Hugo Chávez Cristina Fernández de Kirchner el mismo Rafael Correa que no nos quiere dar entrevista porque no le da entrevista a medios pequeñitos y que tumba videos ya bueno que estuviera con el histórico Correa también que tumba canales pequeñitos como el video de aquí de mi amigo Richard dice lo siguiente Evo Morales Estados Unidos confirma que países que no respetan la democracia no pueden participar en la cumbre de las Américas y excluye a Cuba a Nicaragua y Venezuela que tiene la particularidad de ser libres con las democracias más avanzadas de América Latina en elección de representantes de bases es decir aunque a Estados Unidos le gustaría meter su cuchara y decir antidemocráticamente cómo se deben comportar los diferentes países pues miren dice Evo Morales pues en la movilización de bases le sacan partida a todos estos y es que Richard cómo se atreve Estados Unidos a decir que no invita a países que no respetan la democracia si el mismo Estados Unidos apoyó un golpe de estado en Bolivia en contra de Evo Morales y la prueba de que era una farsa fue que después Lucho Arce al año siguiente contendió y arrasó en esas elecciones y se recuperó la democracia no gracias a Estados Unidos gracias al pueblo boliviano y en Venezuela gracias a que la gente no le paró bola al idiota de Juan Guaidó es que no le puedo decir de otra manera farsante mezquino golpista entregado a Estados Unidos y Estados Unidos metiendo su cuchara ahí diciendo que él no invita a países que no respetan la democracia pero intentando golpes de estado en Nicaragua en Bolivia en pues en el mismo Cuba y en el mismo Venezuela no sé cómo entender esto y atentando también en contra de los pueblos mira lo que pasó en Colombia Estados Unidos nunca hizo una reclamación por la violencia que se llevó en Colombia a través del señor Duque cuando sacaron a todos los policías a las calles asesinar a todos los ciudadanos no se nos olvide porque la gente se le olvida hasta aquí en Bélgica hubo manifestaciones precisamente de hermanos colombianos colombianas que estaban sufriendo que estaban teniendo a sus hijos desaparecidos que la estaban pasando muy muy mal y Estados Unidos nunca salió a decir nada le dieron todo el apoyo al señor Duque y bueno qué bueno que ya se va porque por fin va a poder respirar un poquito el pueblo de Colombia no creo que vuelva a ganar su partido pero vemos una derecha extrema violenta muy marcada y vemos también del otro lado pues a un Evo Morales que desde mi perspectiva a través de este comentario pues agradecido uniéndose a a esta a esta petición de incluirlos a todos que lleva a cabo el presidente obrador en México diciendo bueno pues básicamente él está un poquito en deuda de su vida con México pues no se nos olvide que a través de Marcelo Ebrard y del ejército mexicano se le salvó la vida porque querían su cabeza y literalmente querían su cabeza no es broma al señor le hubiera costado la vida lo dijo con propias palabras en una entrevista en México si no hubiese sido por la pronta intervención del ejército mexicano y de la presidencia de la república hoy no estaría yo aquí hablando un un Evo Morales bastante consciente que realmente se preocupó por el pueblo que la gente se lo reconoce y que pues así como Correa aunque no nos quiera dar entrevistas y si aunque usted no lo crea me tumbó un video que hice hablando de él hizo que me tumbara la monetización vayan a mi canal ahí lo van a ver van a ver de qué les estoy hablando yo bastante decepcionado porque pues tenía otra idea de Correa ojalá reaccione el señor Correa y vaya vaya tenga congruencia entre lo que dice y lo que hace profesor sin duda alguna quiero agradecerle a Pepe el Ecoloco que nos manda un super sticker muchas gracias don Pepe Coloco siempre al pie del cañón y siempre apoyando este espacio educativo también a Uciel Vidal gracias por el super sticker que nos hace llegar y también saludo con muchísimo gusto y cariño a Aitziber que nos saluda desde el País Vasco que nos dice saludos desde el País Vasco profe eres el mejor muchísimas gracias Aitziber que nos que se está desvelando ahora usted con nosotros porque aquí en Europa precisamente en Bélgica ya llegamos a la una de la mañana ahora yo sigo siendo el desvelado el mismo desvelado de siempre pero ustedes me están viendo en la tarde ahí como por sus seis de la tarde así que muchísimas gracias por no despegarse miren esto que dice Miguel Díaz Canel Richard quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos desde el Ártico hasta la Patagonia se descalifica para servir de anfitrión el país incapaz de dar cabida a todos somos Cuba dice gracias Irene Lemus por el superchat que nos hace llegar dice doña Irene muchas gracias por toda su información desde Nueva York Omar Alcántara e Irene Lemus que decepción escuchar esto Argentina y Chile solo son oportunistas muchas gracias también quiero agradecerle con mucho cariño a doña Irma Adams que ya lleva patrocinándonos durante cinco meses un abrazote Irma con mucho cariño gracias por estar al pie del cañón aquí con nosotros qué opina Richard tiene razón Miguel Díaz Canel quien asume la responsabilidad de ser anfitrión no puede discriminar a unos y a otros a mí me parece como que le da ahora sí que cachetada con guante blanco al señor Fernández de la Argentina porque mientras el señor Fernández anda acá doblándose con los franceses pues el presidente cubano le dice también hay que incluir a la Argentina no podemos excluir a nadie tenemos que estar unidos ya vimos que la violencia te preguntaba el otro día que estábamos yendo no me recuerdo bien a dónde me paro para que le demos el agradecimiento a Rosa muchísimas gracias querida Rosa Samaniego dice hola recuerden si bien Estados Unidos periodo de votación iniciará a partir de las 8 horas del 21 de mayo y finará a las 6 de la tarde tiempo del centro de México del 5 de junio pues ya está ahí el comercial mi querida Rosa Samaniego muchísimas gracias por su apoyo y gracias por estar al pie del cañón Richard bueno pues continuamos gracias a toda la gente que está apoyando el canal no se les olvide suscribirse hay que hacer llegar este canal a los 200 mil pasarlo para que siga creciendo información realmente valiosa compártala a través de todas sus redes porque pues miren lo que estamos viendo en estos momentos siéntase afortunada afortunado porque estamos viviendo momentos históricos en los cuales pues se ve quién es quién en el mundo se ve que pues a través de de los años y te lo preguntaba volviendo al punto exacto donde estaba hemos pasado por miles de años de guerras de división entre países entre reinados aquí en Europa pues se daban mucho los reinados y pareciera que nos gusta repetir y volver otra vez a las 12 y empezar otra vez en el 1 y no avanzamos como población como seres humanos vaya esa insistencia de ciertos grupos conservadores de irse sobre las guerras por la ambición por el poder y dónde está entonces todo este tipo de movimientos académicos progresistas que intentan realmente la unión la equidad entre los individuos caray vemos cómo se van de un lado a otro realmente decepcionante y es realmente aplaudible lo que hace el presidente cubano al incluir también al señor Fernández sin duda alguna y mira lo que dice una tuitera también relativamente famosa que se hace llamar Junia me parece muy interesante el comentario Honduras y Bolivia se unen a la postura del presidente López Obrador y no aceptarán ir a la cumbre si no son invitados todos los países Brasil El Salvador Guatemala Haití tampoco asistirán Biden va a terminar haciendo una cumbre de las Américas con Ucrania e Israel y Chile y Argentina que ya vimos están arrastrados ahí diciendo que ellos iban a ir con la Unión Europea y en ese mismo tenor un periodista español también hace les hace Pascual Serrano les hace carrilla y dice bueno para la gente que no sepa que es carrilla en México decimos carrilla cuando se hace burla o cuando se hace salgira de algo una broma Pascual Serrano dice ni México ni Bolivia ni Guatemala ni Venezuela ni Cuba ni Nicaragua participarán en la cumbre de las Américas lo mejor es que vayamos los países europeos así seremos los mismos allí en la OTAN y en Eurovisión como dando a entender pues que son los únicos que se subordinan incondicionalmente a los Estados Unidos Richard es que se le olvidó a Estados Unidos que para que Latinoamérica se una pues también tiene que soltar el billete que suelta acá ¿no? definitivamente entonces si ustedes se preguntan oye profe entonces ¿quiénes van a ir? ¿quiénes no van a ir? miren les tenemos ahorita con una ligera con una ligera actualización si gusta Richard decirnos cuáles son los que ya confirman que se asistirán claro con gusto es Canadá Colombia Ecuador Estados Unidos y Panamá es decir los gobiernos derechistas de la región el de Duque el de Lazo al Cuello el panameño que ha traído en jaque al gobierno mexicano y Justin Trudeau que en cuanto Joe Biden le tronan los dedos asiste a donde Joe le dice pues ahí están confirmados los que ya confirmaron también es Costa Rica y Chile y Argentina quienes no han confirmado todavía son Paraguay y Uruguay pero teniendo dos gobiernos derechistas seguramente terminarán yendo Don Pedro Castillo de Perú todavía no confirma tampoco y bueno el otro que de plano ya va a mandar una delegación subalterna es Nayib Bukele que de plano están muy malos términos con Estados Unidos quienes no van a asistir a raíz del anuncio del presidente López Obrador de México de decir o van todos o ninguno desde el día 12 de mayo ya señalaron los de Antigua y Barbuda que no van Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Cuba Dominica Granada Guyana Honduras Jamaica Nicaragua San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Surinam Trinidad y Tobago y Venezuela ¿qué te parece Richard? Oye profe ¿no estaría mejor que Andrés Manuel llamara la cumbre de las Américas? Son más los que no asisten son más los que no asisten en razón de que se insubordine el presidente de México y por esta razón entendiendo esto Estados Unidos al primero que mandó una una delegación de alto nivel a negociar que si asistiera personalmente porque dijo bueno yo no voy que vaya Marcelo Marcelo es mi carnal y es de mi equipo y es popular como dice la canción así que que vaya Marcelo y pues no Marcelo todavía todavía hoy dijo el presidente está insistiendo en que vayan todos o de plano pues no va él y mira como el como bien dice Richard como el marcador favorece al liderazgo del presidente mexicano para aquellos que decían que no tenía capacidad de mover a los demás países pues ya estamos viendo que son más los que no han confirmado que los que no saben o de plano sí confirmaron saludos a GAA que nos manda un super chat dice como que Panamá quiere pleito con México Panamá anda resentida con México porque México pues acaba de aprobar la estrategia hace un año de el el plan de unir al Golfo de México con el Mar Pacífico el transísmico que sería prácticamente una competencia directa para Panamá y ya van dos embajadoras que no acepta dos propuestas de embajadores que no acepta mexicanos en Panamá y además bueno pues Panamá ha tratado de sabotear a México en algunas unos eventos internacionales que bueno pues la verdad es que por los tamaños de cada país no lo ha podido lograr pero sí Panamá inmediatamente se alinea con Estados Unidos Richard no que no se le olvide a la gente también el problema no es con el pueblo de Panamá que quede muy claro la gente panameña es muy hermana con el pueblo mexicano muy hermosa y muy hermosa la gente en México quiere mucho la gente de Panamá al igual que la gente en Panamá al pueblo mexicano simplemente pues como lo menciona aquí el profe pues el corredor de Panamá ha sido pues por muchos años ya donde pues llegan todas las importaciones donde salen exportaciones donde se pueden manejar tantos muchísimos productos estamos hablando pues de un beneficio económico para el país bastante fuerte y ahora pues con lo que se está llevando a cabo en México con la construcción de desarrollo del sureste mexicano pues sí podría presentar un una competencia ¿no? pero pues no se puede ser tan monopólico hay que tener siempre diferentes rutas yo creo y si alguien de los gobiernos panameños nos ve nos escucha que ojalá pueda ser así entiendan que no es quitarles el trabajo es reducirles las cargas laborales ayudarles a que haya un mejor flujo y que la calidad de sus servicios pues puedan tener una mejoría al momento en el que se desahogan un poquito de la sobrecarga de trabajo que se tiene sin duda dicen Richard López Obrador no tiene impacto en la región visitó Guatemala que es de derecha Guatemala no va visitó Honduras y El Salvador Honduras y El Salvador no van visitó Cuba y Belice ni Cuba ni Belice van entonces ¿tiene capacidad el presidente López Obrador para mover a los países latinoamericanos? a ustedes ahí vayan vayan respondiéndonos en los comentarios mi querido Richard ¿con qué cerramos? pues con decirle a la gente de toda Latinoamérica que hay que estar muy atentos sobre los candidatos que se vienen en las elecciones no solamente presidenciales de gobernadores presidentes municipales regidores cualquier líder o servidor público por el que usted vaya a votar aunque usted le parezca relevante tómese el tiempo de investigarlos de que no solamente porque le parece bonita o bonito usted le entregue su voto analícelos si usted tiene la opción incluso cuestionelos encárelos y pregúnteles ¿qué es lo que tú ofreces? ¿qué es lo que tú vas a hacer por el municipio por la ciudad por la colonia por el lugar en donde vivo? y luego entonces decidan sus votos ¿por qué? porque no podemos seguir siendo seguir siendo una humanidad que se deja llevar simplemente por las pantallas ficticias por lo superfluo por la imagen de lo que se ve hay que ser muy comprensivos y muy analíticos de qué es lo que nos ofrece cada uno de estos candidatos porque gracias a eso podremos tener una sociedad mejor y poder evolucionar como seres humanos no hay que equivocarnos las peleas que existen entre los países no son por la gente sino por las cúpulas que están llenas de ambición al poder y al dinero cosa que los que hacemos estos videos y los que trabajamos así como usted que nos ve ahí pues nos ganamos el pan pues de cada día y en el diario con usted señoras y señores como Marce González que ahí manda un super chat profe muchísimas gracias por el apoyo de este canal ahora me adelanté a ti para darle el agradecimiento pero gracias a ustedes estos canales pueden seguir creciendo pueden seguir avanzando el profe puede estar aquí por si no lo saben se acaba de cazar está pasando su luna de miel está pasando ahorita un tiempo bastante rico aquí en la casa de ustedes que es la casa del profe y en verdad pues con esos super chats pues él puede seguirse cultivando sabemos que es una eminencia hoy estuvimos ahí en la biblioteca de Lovaina donde pues él pasa pasó un buen tiempo pues cultivándose para traerles mejor conocimiento para que se pueda tener mejor entendimiento y pues para que ustedes alumnos digitales del profe de RI puedan seguirse cultivando de una mejor manera se ahorran el boleto del avión venir hasta acá gastar todo el tiempo el profe de RI pues se los explica en cada uno de los videos él se encarga de dar su tiempo en medio de su luna de miel para poderse seguir fortaleciendo y cultivando gracias a ustedes y gracias a eso poder seguir fortaleciendo y trayéndoles la información a todos y a todos ustedes y también está su canal de profe de RI 2.0 donde pueden ver todos esos recorridos que anda haciendo aquí con su bella esposa y bueno pues te dejo profe gracias por la invitación otra vez aquí a tu canal estoy muy contento de que estés aquí en tu casa y que bueno pues me invites aquí a tus videos muchísimas gracias y a toda tu bella audiencia que es preciosa que siempre están apoyando ojalá los pueda llegar a ver ahí en mi canal de Mexicano en Bélgica gracias mi querido Richard yo también quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Mexicano en Bélgica mi querida Alicia muchas gracias por el apoyo de siempre y se le tienen que cambiar el nombre en lugar de cumbre se va a llamar el barranco de las Américas o el barranco de América en este caso de Estados Unidos muchas gracias mi queridísima Alicia les invito pues a que se suscriban al canal de Mexicano en Bélgica ya está en plan grande nuestro querido amigo Richard Dalier y también a que se suscriban al canal de tu profe de RI y al canal de tu profe de RI 2.0 en donde nos queremos convertir en los ojos de todos ustedes en los diferentes lugares del mundo que vayamos visitando primero para motivarles a que viajen y segundo quienes ya por alguna razón no puedan viajar por lo menos que se enteren de que es lo que existe en este lugar del mundo porque realmente queremos socializar la educación para todos y todas ustedes por su atención gracias gracias de todo corazón a las más de 6 mil personas que estuvieron acompañándonos esta tarde de 18 de mayo muchísimas gracias Consuelo Herrera muchas gracias por su apoyo les mandamos un abrazo con mucho cariño y como siempre les decimos son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales el canal de tu profe de RI muchísimas gracias a Rosa Samaniego nuevamente por su por su apoyo y dice disculpe por el comercial profe pero es importante que la gente vote por las gubernaturas de México voten entonces para que Rosa Samaniego pueda dormir tranquila y de verdad nosotros también y tener una sana democracia Richard buenas tardes y gracias a todos ustedes gracias 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 gracias